¡Hola chicos! Hoy vengo a haceros una nueva recomendación. Hoy hablaré sobre Brujarela o Brujarela y la diva. Unos libros escritos e ilustrados por el genial Iván Barrenechea, que tiene una pluma fantástica, capaz de dibujar brujas tan guapas como estas y narrar historias sorprendentes sobre ellas. Un día, en el bosque de Terragris, Brujarela, que es esta bruja de aquí, se da cuenta que están pasando cosas horribles. Están desapareciendo las ranas, todas las ranas del bosque. Pero, ¿qué pasará si desaparecen todas las ranas? Las ranas son el ingrediente principal de las pociones de las brujas. Van a tener un problema. La hermandad de las brujas decide reunirse para intentar solucionar este enigma. Poco después, Brujarela se da cuenta que sus calcetines también están desapareciendo. Pero, ¿qué pasa en el bosque de Terragris? Acercaros a las bibliotecas, llevaros estos libros en préstamo y ayudarnos a descubrir quién hay detrás de estas misteriosas desapariciones. ¡Aquí os esperamos, chicos! ¡Aquí os esperamos, chicos!